Hoy, 20 de noviembre, estamos celebrando el Día Mundial de los Niños. Para UNICEF, esta es una fecha que representa un día para actuar ante los problemas críticos que continúan afectando a las niñas y los niños. Mi nombre es Sara Cognú González y estoy demasiado emocionada por poderles acompañar en este conversatorio, donde vamos a estar conversando con Nina, Nicole, Axel y Juan, jóvenes activistas de Latinoamérica y España, así como con Alejandro Sanz, un cantante que se ha sumado a esta lucha y que además es un gran aliado para la niñez, adolescencia y juventudes a nivel mundial. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos. Un gustazo conocerlo. Realmente un placer conoceros a los cinco. Me siento muy orgulloso de ver gente tan joven y tan comprometida con el cambio climático. Alejandro, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros hoy. Es un placer compartir este espacio con usted y con estos activistas maravillosos que hacen un trabajo genial. Bueno, yo soy Nina, tengo 17 años, soy activista por el medio ambiente y con el cambio climático y soy fund Fridays for Future en mi país. Bueno, yo soy de Bolivia, con un montón de especies únicas en el mundo y eso lo vuelve también un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Estoy convencida de que es a través del arte que se va a hacer el cambio y que los artistas como usted son nuestros aliados en esta lucha. Nina, yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que, sinceramente, es un trabajo de todos. Digamos que la música, la cultura en general, hoy en día tenemos que poner montañas y montañas de esfuerzo porque realmente hace mucha falta. Quizá en esta situación de pandemia que vivimos todavía más. Encantada de conocerte, Nina. Un gusto. Hola, Alejandro. ¿Cómo andás? Yo soy Miki, tengo 19 años y soy de Argentina, de Buenos Aires. Vivo en plena ciudad, un poco alejada de todo el mundo, de la naturaleza. Y un poco me encontré con esta lucha a partir de ver todo el movimiento que se está gestando ahí en Europa de jóvenes luchando por la crisis climática. La acción que tenemos y la salida a esta crisis es colectiva, es juntándonos, es organizándonos. Así que soy una de las fundadoras de Jóvenes por el Clima, que también es una representación del movimiento de Friday for Future en mi país. Y, bueno, esa es un poco quién soy. Un placer, Nicole. Mi nombre es Axel T.G. Huelgado. Tengo 18 años. Soy de Ecuador, exactamente de la región costa. Soy activista para el medio ambiente. Es lo que más me encanta ser. Líder del proyecto que lo denominé por un mejor planeta. Que buscamos llegar a las personas para concientizar y seguir cuidando el medio ambiente y que no sigan contaminando ni tirando basuras al mar. Bueno, pues yo soy Juan, tengo 17 años. Vivo en Almería, en Andalucía, y en un pueblo llamado Huerta Lobera, que se encuentra en el límite con Murcia. Y yo soy activista para el medio ambiente. Estoy en proceso de poner en marcha un proyecto para limpiar las zonas más desatendidas, como el campo. A pesar de que muchos creemos que sí, no llega a haber ese nivel de concienciación y de preocupación. Parece que hasta que no te cae la bolsa de basura en la cabeza no te entera de que tenemos un problema. Es verdad. Te animo a que continúes en ese sentido. Que muchas veces la crisis climática parece una problemática del futuro. Cuando en realidad en mi país, por ejemplo, en Argentina, solamente en lo que va del año se quemaron un millón de hectáreas. Unos plazos que obviamente ya no estamos cumpliendo. Somos nosotros los que necesitamos al planeta para vivir y no al revés. Que parece que muchas personas no lo habían entendido tan claramente hasta ahora. Hemos visto que en el momento en el que nosotros nos hemos confinado, hemos parado un poco la contaminación, han empezado los animales a recuperar las calles y recuperar lo que en algún momento era naturaleza. Y no había visto el cielo tan azul en mi vida. Durante mucho tiempo nos dijeron que, bueno, ya habíamos evolucionado tanto, ya estábamos a un nivel de crecimiento tan grande que era imposible detenerlo. Y hemos visto ahora con esta crisis sanitaria de que no era así. Y que en cuestión de días se podía detener nuestro estilo de vida súper agitado, súper consumista. Es increíble cómo se puede recuperar el planeta y lo que tú dices. Eso lo hemos visto gracias a lo que ha pasado. Siempre sacando alguna parte positiva de todo esto. Claro. Y si no empezamos a reflexionar ahora y empezamos a cambiar nuestra actitud, es probable que sea la última alerta que tenemos de nuestro planeta. Entonces tenemos que tomar esta oportunidad y hacer las cosas bien esta vez. Y el planeta siempre va a tener la capacidad de recuperarse. El problema es las condiciones en las cuales lo va a hacer, que ya no van a ser habitables para el resto de especies, incluyendo al ser humano. Axel, ¿nos cuentas vos sobre los desafíos que se ticen? Actualmente una de las problemáticas sería la contaminación en el mar. Donde yo vivo es una parroquia, es un puerto pesquero, uno de los principales del país. Arreglan algo y directamente lo tiran a la arena. Y ahí vemos el problema, no es que solo lo tire, sino que esa basura cuando el mar llena, se va yendo al mar. Empieza y termina en nosotros. Es increíble. Yo quería preguntarles, ¿ustedes de algún modo están conectados? ¿Se hablan de alguna forma? ¿Coordinan algún tipo de acciones? Sí, y creo que todos formamos parte de una misma generación que vamos a tener que hacernos cargo de una serie de decisiones de las cuales no fuimos parte. Pero sin embargo sí las vamos a tener que asumir y las vamos a tener que afrontar. La esperanza y la solución no están ni en un presidente que votemos, ni en un congreso, ni en una empresa, ni en una persona, sino en el movimiento que sepamos construir. Y me parece que esa es la lógica en la que la juventud climática entendió que hay que actuar. Me da hasta un poco de vergüenza porque realmente, en cierto modo, me siento responsable como todas las generaciones anteriores de este desastre que dejamos a nuestro paso. La crisis climática es ante todo una crisis de cómo nos relacionamos con el otro, con la naturaleza. Es una crisis de vínculo, de ética, ¿no? También. Totalmente, efectivamente. ¿Cómo han logrado llevar todo el tema del coronavirus? Hemos usado muchísimo las redes sociales, hemos creado foros para que las personas puedan compartir sus experiencias, sus pensamientos de cómo podríamos construir esta nueva normalidad, cómo podríamos corregir los errores que tuvimos antes, ¿no? Y por otro lado, también nos movíamos del lado de la incidencia política, de poder llegar a las autoridades, pedirles acción, involucrarnos en la renovación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Bolivia que se tenían que presentar este año. Entonces, tuvimos la oportunidad de mostrarles a los candidatos nuestras preocupaciones y preguntarles qué van a hacer ellos al respecto. Y hay que exigirles, además, que hagan su parte, ¿no? Pero estoy, de verdad, fascinado con la manera en que lo cuentas y emocionado por ver lo claro que lo tenéis y cómo estáis trabajando tan duramente. Muchas gracias. Juan, pues la verdad es que el tema de la pandemia en este periodo de confinamiento he estado trabajando sobre todo desde el Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia de mi pueblo y desde aquí se me dio la oportunidad de poder participar en un encuentro estatal que se hizo con personas a nivel de toda España elegidos por su consejo. Se debatió sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Yo formé parte de este encuentro centrándome en el ODS-13, Acción por el Clima, por lo cual fue algo que me ayudó a la hora de poner en marcha mi proyecto, puesto que trabajé un tema que luego lo pondría en la práctica. Aquí puedo destacar que expuse mis inquietudes junto a las de otras personas. Me aportaron opiniones y puntos de vista que no me había llegado a plantear. Entonces fue algo muy gratificante para mí. Me da cierta esperanza veros, una esperanza muy grande, porque sé que además este camino que habéis empezado ahora, que empezáis con vuestros propios proyectos, más adelante vais a conseguir hacer cosas mucho más grandes cada vez. Sí, creo que al principio que nos cambió los planes, nos cambió los planes, porque lo que caracteriza al movimiento juvenil climático son las movilizaciones, las protestas, y en ese sentido creo que el mayor logro que tuvimos este año fue la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y eso lo logramos a pesar de estar en medio de la pandemia, a partir de reunirnos con los diputados por Zoom, por diferentes plataformas, y también, por ejemplo, haciendo cuitazos, bueno, buscando como diferentes formas dentro de la virtualidad, en donde podíamos mostrar que en realidad éramos un montón exigiendo por lo mismo. Es interesante ver que sí, las autoridades sí se interesan por el tema medioambiental, es algo increíble. Uno como joven a veces piensa que estás muy chiquito para hacer esto, o no contar con un apoyo, pero esa energía que tienen para ayudar a los jóvenes me encanta y da ganas de seguir accionando por el clima. Esa energía que tú decías ahora, Axel, que pone a la gente cuando les pides ayuda, es porque tú transmites esa energía. Y sois inspiradores, de verdad. Que sepáis, yo voy a estar en el mismo barco que vosotros y voy a estar luchando siempre en la misma dirección. Me da cierta esperanza veros, una esperanza muy grande. Les vamos a seguir la pista. Muchas gracias. Un solo planeta, una sola generación.